No hay como disponer de los amantes. Siempre se ha dicho que son mejor dos medidas que una. ¿Y qué os voy a contar de los beneficios que reportan los amantes? Son buenos para ellos. Estiran la sonrisa, eliminan las arrugas y nos mantienen siempre los amantes. La cuenta de la juventud tiene dos cambios. Hijos de amor, solo existe un pequeño problema que ninguno admite al otro. Pero, ¿y tus vuestras tantas? ¿Y tus tiernos sus ojos? ¡Ay, de las hermosas palabras! Ninguna. Llevaba sello de exclusividad. Recordadlo. ¡Este tipo es un insulto! ¡Bella, eso da vergüenza! Pero, 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 pero si me hubieras hecho agujas. ¡Se nota macho de medio, feo! ¡Bomarate! ¡Un mazadero! No aprecio nada la situación de intermediario. Voy a presentaros para que os hagáis los honores personales. Orojo, enseguilo para. ¡Mala víbora os pique! ¿Para? ¡El señor Orojo! ¡Que os parta un rayo! ¡Antes te machaco los morros de mono! ¡Primero te arranco esos ojos de piojo! ¡No hay daños! ¡Me sobran hasta para una bufanda! ¡Pellejos de impotente! ¡Dame corajudos! ¡Que te van a dar papeletas en malagloria! ¡Llevas toda la rifa! ¡El guardia! ¡Gustosos! ¡Se vuelven tan imbéciles que son capaces de matarse! ¡Demasiado! ¡San Antonio! ¡San Antonio! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah-hah! ¡Ah-hah! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La lluvia! ¡Es síntoma de estupidez! ¿Cuál es el triunfo, caballero? ¡Aroquita! ¡Aroquite! ¡Bella! ¡Mira este pecho de locos! ¡Agaricia! ¡Agaricia, debes que hablar de la boca! Y reposa, reposa tus risos. Reposa tus risos sobre esta almohada, que es el mejor descanso para las infinitas batallas de amor que nos esperan. ¿Y si te quedas calmo? ¡Imposible! Herencia genética son estos pelos. Mi abuelo con 90 años arrastra un pechán tan poblado que hasta hace prensa. ¡Aroquita! 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 ¡Ah! Escucha! ¡Es el sonido de los ángeles! ¡¿Cómo replica los caldales llamándote bella mía?! ¡Mi bolsa es tuya sin ella! ¿Y cuándo se termine? ¿Me ganaré vosotros? Sí, del que cagó el loro Me hago un boquete con esta laguna Me la saco y la pongo sobre tus tabones Adiós, bella mía No, 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 partita no Es mi corazón, es mi amor Tanto amor por mí, partita mí Adiós, bella mía Adiós, bella mía Adiós, bella mía Adiós, bella mía ¡No, no, no! ¡Así, ni se libe, ni se disfruta! Esto es lo peor de tener dos amantes. Te obligan a decidirte.